Vale, continuamos No sé si hay que hablar con él o ya podemos ir directamente abajo, creo que sí Creo que sí, podemos ya ir abajo y iniciar otra charla aburrida Y eso es lo único que vamos a ver en este video En este video Por cierto, creo que voy a comprar otro aro de plata porque ahora vamos a tener que usar el red 13 ¡Al red 13! ¡Al perrete! ¡A la bestia! ¡A la bestia parda! ¡La bestia parda! ¡Al paraíso de la tortuga! ¡Tengo que ver todos los del paraíso de la tortuga! A ver, ¿dónde están? No sé para qué pollas es, pero por lo menos ya sé que no me voy a perder el que tenía en el Ractor ¡Mierda! ¡En la sede de Shinra! ¡Pero tendría que ver para qué mierda es, me parece la tortuga! ¡Nunca lo, nunca lo vi! Aquí que se puede ingresar si usamos la sala de bug Que está hecha para las pruebas del juego ¡Eres la última! ¡Tienes que procrear para crear semisetras! ¡Ja, ja, ja! ¡Follate a Clou! ¡O a Barret! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te fuesen ellos! ¡Venga! ¿Sabes? ¡Hace cinco años! ¡Puta madre Tifa! ¡Por una vez cuenta la verdad! ¡Di que Clou nunca fue a nivel game! Bueno, sí fue, pero... Que no es un soldado Que es solamente un puto loco Que le está robando la memoria a su mejor amigo Muerto Y que es un hijo de puta Sí, aquí están los avalanchas originales Vamos, que si piensan que Barret es el original El primer líder o qué sé yo Estáis equivocados, ¿no? Oh, sí, esta que siempre está loca con la materia ¿Qué dices, puto robot? Robo de mierda ¡Ja, ja! ¡Hace tiempo! ¡Oh, sí, tu padre! ¡El marica! ¡Ven! ¡Hay algo que tienes que ver! ¿Qué tengo que ver? ¡Tienes que ver mi puzzle! ¡Oh, oh, oh, oh! Eso hubiera dicho el Dragonoid ¡Espera! ¿Se puede llevar a Eris? ¡Sí! Pero no quiero al Barret Quiero a Eris esta vez Como ahora hay que llevar más al perrete Vamos a poner... Todo esto Aquí ¡El perrete! ¡La bestia! ¡Ja, ja! Apenas lo tengo ahí entrenado ¡Joder! Le puse el anillo furia Así que no hay necesidad De gastar furia en él A ver si tienen manipular Porque ahora vamos a tener que... Vale, Eris tiene manipular Porque ahora En la siguiente mazmorra esta Vamos a conseguir Bastantes mierda Ahí se puede comprar objetos Creo que sí Ah, no No, aquí no Disculpe ¡Sí! Oh, un botón secreto No me lo imaginaba No me lo esperaba No Tienes que ir tú solo Perro mierda ¡Ja, ja, ja! Es un hijo de puta el abuelo este ¡Oh, sí! Ahora hay que bajar Varias escaleras Y sogas ¡Oh, sí! ¡Yeah! ¡Saudapiche! ¡Hijo de puta! Estamos llegando Hasta el centro del planeta ¡Ja, ja! ¡Nah! Aquí creo que podemos aprender Pena capital ¡Oh, sí! El tema de Sephiroth Del barco ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Puto perro Mierda No le da ese furia Le da otro furia Joder Pues, ahora el Cedas Te quito el anillo ¡Hijo de puta! Le da locura Pero, ¿por qué me dices furia? Le da locura Listo Acá Por cierto El Megalixir Se consigue en Gold Saucer Muy rara vez En las maquinitas Te llega a tocar Un Megalixir Ahora sí Nadie me va a interrumpir Son tres ahora encima ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mira, Erich ya lo aprende! Y ahora se lo tiene que aprender ¡Hijo de puta! 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 muy fuerte ¿no? también conseguir las zapatillas que se consigue también en Onsouser en la entrada del coliseo tienen que... bueno coliseo podríamos decir que es como una especie de coliseo bueno en ese coliseo si ustedes hablan con una mujer que está en la entrada de las escaleras en las escaleras es decir oh no hay un poderoso guerrero aquí o qué sé yo y bueno ustedes le dice me interesa vale lo que sea y bueno tienen que pegar ocho peleas consecutivas ocho pelitas tienen que ser para poder conseguir las zapatillas eso se ve muy bueno eh da prisa y no vamos a conseguir prisa hasta más adelante o si quitamos una burrada todos perdiendo vida menos el perro hijo de puta el perro eh puto perro puto perro el perro el perro malo o si se esta la venda de llover o si se esta la venda de llover por aquí osea la materia la vamos a conseguir eh o si ja see largo jim o si perdimos una burrada de vidas una encuentran Por aquí está la materia Qué mierda de materia es Efecto añadido Y esto creo que es para el ataque Exclusivamente Porque el elemento básico es No sé si es para la armadura O sea, para la protección O no sé, pero a ver No tengo ni idea Por ahí es para traducción Pero después tendría que ver Las materias de apoyo Tendría que ver las materias de apoyo Oh sí, me voy a estampar Mirad Qué estafa Por aquí Vale, por aquí abajo Es que llegamos Vale Eter Menuda mierda Menuda mierda nos dan Joder Megáfono negro ¡Megáfono nega! ¿Qué pasa viejo? Sigamos Se cofre Se cofre Se cofre Se cofre Se cofre Se cofre Por aquí Y no sé por qué Y no sé por qué Teniendo curar Estoy haciendo esto Encima tengo curar Tres Jódetela Tócate los huevos No sé por qué dije Jódete o O qué sé yo Por aquí Ahí Anishoada Esto ¿Qué hace? El cinturón de campeón También se consigue En el Souser Vale Antideneno En la escuridad El cinturón de campeón Os recomiendo Conseguir Después El cinturón de campeón Os recomiendo Conseguirlo Después de Conseguir El tini bronco Después de conseguir El tini bronco Que en esta versión Le dicen El potrillo No sé por qué Coño En serio No sé por qué Coño Le dicen El potrillo Tini bronco ¿Qué tanto Te cuesta Tío? Vale Estoy gastando Una burrada De De Mp Pero Me da igual Ese cofre Vale Ya sé por dónde Simple Por aquí Ahora ven No Tienes que ir Por allá Son unas hijas De puta Las arañas Porque hay un ataque Que te quita Una burrada De De Vida Mola que en este juego No hay tantos Encuentros enemigos En el 5 Joder La mar De enemigos Que había No podías ni dar Tres putos pasos Que ya tenías Un encuentro Tres putos no